20 tarimas son las autorizadas por la Municipalidad de San José a las empresas que patrocinarán el Festival de la Luz. Desde hoy arrancan las obras en el Paseo Colón y la Avenida Segunda, por lo que las autoridades harán algunas regulaciones durante la semana, conforme se acerque el sábado. Ya empezará un poquito el congestionamiento del Paseo Colón, pero tanto el tránsito como movilidad de la Municipalidad de San José han tomado las medidas del caso para que la gente no se le haga tan incómodo el paso por esa área. El Festival de la Luz de este año contará con 13 carrozas y diferentes bandas. La Municipalidad cuidará el evento con presencia policial y la utilización de cámaras. Además, las carrozas tendrán rastreo satelital. Monitoreado por medio de satélite, exactamente cada carroza, cada banda, dónde está y cuál va a ser su avance, lo que nos permite que el festival tenga una fluidez más efectiva. Las paradas de autobuses serán trasladadas a las avenidas paralelas al evento. Unos 70 oficiales estarán destacados en las regulaciones, especialmente en las inmediaciones de La Sabana y Plaza Viques. Por su parte, la Cruz Roja destinará 160 cruzrojistas en 16 puestos colocados cada 200 metros. Ya eso indica algunos cierres parciales, no totales, pero parciales, y entonces nos puede crear un poco de congestionamiento. Entonces, a los conductores, empezando por los que tienen restricción vehicular, que respeten la restricción, ¿verdad? Y si es posible, usen un medio de transporte público, para minimizar un poco el impacto del congestionamiento, ¿verdad? Y lo otro, que usen otras rutas que no sea la del Paseo Colón. Lo que nosotros atendemos son golpes menores, heridas pequeñas, más que todo problemas musculares de personas que pasan mucho tiempo de pie, y algunos cuadros médicos como personas que son hipertensos y tal vez no toman su medicamento antes de venir. Este miércoles, la Municipalidad dará más detalles. Recuerde que Teletica le transmitirá el Festival de la Luz este sábado a partir de las 5 de la tarde en alta definición. Estaremos ubicados en el Centro Colón y contaremos con la Orquesta Big Bang.